si alguien sabe como echar a andar a un auto y ahí está por ahí pero estoy a 362 días de mi madre vale y ahora como lo hago cual tengo que pisar Mañana tú que le sales Se aprieta el que estaca A ver Ahora, ¿cómo ha estado, Daylon? Maquina, con duda ¿Cómo se maneja esta cosa, Daylon? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me paro? Pero yo que sé, a ver Ya arreglaron, solo necesito Solo necesito un disco Un disco nuevo Ah, vale, vale Ni memoria Así es más fácil lo que arreglar Vale, ¿y ahora qué hago, Daylon? Vale, está bien, está bien, está bien No, 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 no Estoy joven, estoy joven Esto lo contrario yo Vale Vale Ah, como no, loco, no te preocupes Vale, y ahora es Si le quito Esa T Y lo acelero a fondo Y le pongo la primera Ahí estamos No Oye, pero ¿Cómo lo hace la gente? ¿Cuál es el embriague? O sea, el embriague es el Este Vale No sé si Piso a fondo este Ya te como Como pago las luces así Si piso a fondo este No Pero no enciende No enciende Verdad ¿Cuánto? Cuánto A ver, espérate Claro, porque quiero ir para atrás Tengo que darle la R Si quiero ir para atrás Tengo que darle la R Pero mira Si le piso el embriague A ver Lo primero Vale, vamos por parte Embriague a fondo Y aprieto el botón de encendido Pero Felipe Si no es tan difícil Es re fácil manejar Pero si usted Mira A ver Piso el embriague a fondo Vale, cuando piso el embriague Se encienden esas luces Vale Y Le doy aquí Y no enciende A ver Los DCT Cuando dice DCT Son casi automáticos Loco Vale Si os habéis visto Este es automático Ah Con el manual y el automático Acelero igual, ¿no? O sea Acelero y Claro, porque yo sé que en el manual O sea No sé cómo acelerar en el manual Pero en el automático sí sé Amigo mío Claro Ahora Ahora todo esto Tiene sentido Ventajas bonitos Madre ¿Qué hace eso? ¿Por qué hace eso? ¿Y por qué con este? Mira A ver ¿Por qué con el embriague Si se supone que este es automático No tiene embriague ¿Y por qué cuando lo piso? Mira Mira Se hace acelero Claro No sentido Ah, vale, vale Ahora freno con ¿El freno es el del medio? Vale Amigo Claro Ahora esto no tiene sentido Es que en el euro Lo tengo todo mal configurado Entonces Porque Vale Venga Vamos a darle Loco Deberle a mi Yo creo que voy con calmitas Loco Me voy sin calmitas Porque no quiero Me voy con calmitas Me voy con calmitas Me voy con calmitas A mí te dije Hijo de puta Estoy joya Todavía me arranca el motor No parece que va a ser que no Mira No, no, no arranca ¿Qué? No sé Aquí tengo No pasa nada No pasa nada No pasa nada